¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo lo que vendría siendo como funciona la nueva personaje de Ragnarok Freya Espero que tengáis tantas ganas de saberlo como yo Vamos a darle caña ya de ya al vídeo Pero recuerdo que podéis dejaros un pedazo de like si os gustan este tipo de vídeos y demás Y un pedazo de suscripción si aún no estás suscrito Y ves vídeo tras vídeo tras vídeo que de verdad que se agradece muchísimo También tenéis mis redes sociales por si quieres preguntarme dudas sobre Grand Cross Hablar conmigo, estar al tanto de mi contenido y demás cosillas como que te tire tus summons y demás Así que nada, como bien sabéis por aquí tenemos todo el tema del Outdate de Ragnarok Que ha venido hace relativamente poco Bueno, se ha anunciado el día de hoy, miércoles Y mañana jueves viene a la versión japonesa Y dentro de muy poco lo tendremos en la versión global Todo el tema de la personaje nueva de Freya y demás Vale, por aquí tenemos a Freya, la diosa Freya Que por si no lo sabéis le han añadido una categoría nueva Que es la categoría... La categoría Dios, ¿vale? Al igual que Freya, a Freya también se lo han añadido Y vamos a empezar ya ya a ver lo que hace La primera habilidad, Elegancia Leopardo Por cierto, habré puesto seguramente al principio del vídeo todo el tema del movimiento definitivo Que está bastante, porque bastante guay Tenemos la primera habilidad que inflige daño de inundación Equivalente al 500% del ataque a un enemigo A level 2 300% Y a level 1 200% Luego tenemos la segunda habilidad Cadena de Fascinación Que inflige daño de perforación Equivalente al 250% del ataque a todos los enemigos Y a level 2 a un 150% Y el level 1 un 100% Luego tenemos la Ultimate Que inflige un daño de Ola ¿Vale? Daño de Ola Menos 20% de... Un momento Menos 20% de daño Por cada... Menos 20% de daño por cada enemigo en el campo de batalla Menos 20% de daño por cada enemigo en el campo de batalla Supongo que luego cuando tiramos esto Tenemos menos reducción de un 20% de daño Equivalente al 725% del ataque a todos los enemigos Obtiene el efecto Abyss Que inflige un daño adicional equivalente al 25% del daño infligido A todos los enemigos al comienzo del... De su turno Al comienzo del siguiente turno Del turno de los enemigos Solo... Solo se aplica el efecto Abyss En el último Herboe usado ¿Pero es sin el target? No, es a todos los enemigos La ultimate esta, si no me equivoco Es como la ultimate de Rimuru ¿Vale? Como la ultimate de Rimuru Aquí está el multiplicador Y... De 125, 725, 850 Bueno, dependiendo del nivel de la ulti Vaya Y luego tenemos la pasiva Muy bonita la pasiva por aquí, ¿no? Que dice que por cada aliado de Ragnarok en el campo de batalla Aumenta las estadísticas relacionadas con el ataque del héroe en un 7% Es decir, si somos en el campo de batalla 4 héroes de Ragnarok Tenemos un 28% de estadísticas relacionadas con el ataque aumentadas Y si somos 3, pues un 21% Por cada desventaja en el enemigo ¿Vale? Por cada desventaja que tenga el enemigo Aumenta la tasa de perforación de todos los aliados En un 4% hasta 5 veces Es decir, podemos aumentarnos la tasa de perforación En un total de un 20% Lo cual está bastante guay Este personaje está evidentemente hecha para llevarla con un equipo de... De Ragnarok, ¿no? Un equipo en el cual podemos componerlo de los siguientes personajes La propia Freya Sigur Brunilda de Bodas Y me falta un personaje si es de PvP de 4 Si no podemos poner a BAM de Ragnarok Para subir todo el tema de... Bueno, por todo el tema de su pasiva, vaya Pero se puede hacer un equipo bastante interesante Eso sí, de Ragnarok De otra cosa, no mucho, la verdad Yo creo que esta Freya Ni de broma... O sea, como siempre, ¿no? Los personajes de Ragnarok al final acaban, entre comillas, flojeando en PvP Y no es una cosa que se vaya a usar seriamente Al menos en PvP Ahora, lo mismo en eventos como lo que vendría siendo El farmeo de los lobos, ¿vale? La bestia del nido de los lobos A lo mejor la bestia del nido nueva del dragón O cualquier bestia del nido O evento PvE Lo mismo sí que usamos más a Freya Pero de momento No creo que lo usemos mucho en PvP Ni de lejos, vaya Al fin y al cabo que está ahora Con todo el tema del meta de... Lo diré De demonios y con el meta de The One Ultimate The One Ultimate de Dito y a Dios O, por ejemplo, Meliodas del Purgatorio Que te hace así Cuando tiene la magia activada La magia está rara activada Y te one-shotea prácticamente O, por ejemplo, ahora que estamos en el PvP 4 contra 4 El team de Arcángeles que está más o menos meta Con ese estilo de PvP Pues con esos equipazos que tienen personajazos Dime tú cómo usas un team de Ragnarok Con Freya y demás Dímelo Porque yo creo que es prácticamente Imposible que... Que no explote tu Freya ¿Vale? A lo mejor la tienes con skin La tienes full tocha Dupeada Bueno, los dupes dan lo mismo Si no es solo... Porque sería solo para la clase de combate Pero a lo mejor le tienes El equipamiento subido al máximo Todas las skins al máximo Todo lo que puedas De mejorarle sus estadísticas de defensa De vida y demás Al máximo Pero ¿Qué pasa? Lo mismo, ya os digo Viene un The One Ultimate Le revienta metiéndole el dedo por el culo Nunca mejor dicho Que te hace así Y te atraviesa O por ejemplo El... Ya os digo El Meliodas del Purgatorio O personajes así del estilo No es un personaje que digas tú Vamos a... Intentar conseguirlo sí o sí Porque al fin y al cabo Dentro de poco Dentro de muy poco Deberíamos de saber Qué festival va a ser el siguiente Así que es una personaje Que es bonita Sí que es verdad Es bonita Es fanservice Evidentemente es fanservice Es agraciada Para la vista De todos los jugadores Todos los jugadores Créeme Pero a la hora de usarla Y de rentabilidad No es la mayor cosa O la gran cosa Así que la verdad es que Es una personaje Que puedes pasar Desapercibida ¿Vale? Que se puede pasar desapercibida Así que nada más chicos Esto sería todo lo que hace La nueva Freya ¿Qué opinión tenéis sobre ella? ¿Vais a tirar? ¿No vais a tirar? ¿Os interesa la personaje? Decidme por aquí abajo En los comentarios ¿Qué opináis? Que siempre me gusta leeros También tenéis ya os digo Redes sociales y Discord Por aquí abajo en la descripción Que en el Discord Somos ya casi 700 Personicas Y ya os digo Podéis seguirme en redes sociales ArrobaGraningame Tanto en Twitter Como en Instagram Por si queréis hablar conmigo Estar al tanto de mi contenido Preguntarme dudas Sobre GranCross Que tire vuestras Summons E infinidad de cosas más Sin más dilación Un saludito Y nos vemos en un siguiente Vídeo más De Seven Deadly Sin GranCross Déjate ese like Que yo lo vea Que se agradece muchísimo Al igual que la suscripción Así que nada Nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós!